Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, sí, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, sí, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sound of fiesta. Amigos, qué calor, esta máquina bailando, vamos todos a la playa, vamos todos a gozar. Baila, 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 baila. You know we go, where the feeling is right, you know we go, where the groove is hot, you know we go, where the feeling is right, you know we go, where the feeling is right, you know it's right, you know it's right. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sound of fiesta. Amigos, qué calor, esta máquina bailando, vamos todos a la playa, vamos todos a gozar. Baila, 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 baila. You know we go, where the feeling is right, you know we go, where the groove is hot, you know it's right, you know it's right. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sound of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sound of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sound of fiesta. Vamos a la flagia, a mi me gusta bailar El ritmo de la noche, sound of the star